¿Cómo están? Todos, todas y todes. En vísperas de un nuevo aniversario de nuestra independencia, que a algunos les parece algo remoto, que ya no. En momentos que la pandemia parece arrasarlo todo hasta nuestra identidad. Por eso es bueno prispiar cada tanto que lo que hace el enemigo. Y el enemigo tiene actores, marca agenda, tiene comunicadores. Por eso, hoy, en vísperas del día de la independencia, me levanté tempranito para ver cuál era la agenda del poder. Si va a haber algún imbécil que me va a criticar, porque decir, ¿cómo escuchás a la gente del oligopolio Clarín? Le pido, boludos, abstenerse. Boludos, boludas, boludes, abstenerse. No opinar, ¿cómo hacemos para debatir con el enemigo? Si no lo escuchamos, podemos... Entonces, hoy me levanté y escuché a Longobardi. Té manzanilla de por medio, tratando de soportar el asco que genera, y anoté cuatro o cinco cositas de la agenda huiltre, porque la agenda de Longobardi es la agenda de los huiltres, la agenda de los que vienen por la patria a depredarla, a estirmarla, a llevarse todo. Y el tipo gastó toda la primera hora en que él desarrolla la agenda, y le pone la agenda, que es la agenda del oligopolio Clarín. 236 medios después van a repetir las pelotudeces que él dice, y que han surgido. Lo primero fue criticar la situación patrimonial de Gutiérrez. Este, un pibe de clase media lo transformó en un multimillonario. Este, la primera idea tenían los asesinos de Gutiérrez, que creyeron que la casa estaba llena de dólares, entonces lo apretaron, lo extorsionaron, lo intimidaron, como él mismo denunció, hasta la muerte, hasta matarlo. Ahora eso sigue, nunca vas a escuchar a Longobardi hablar del miticaputo, hablar, bueno, de los amigos del poder matrista, y los mismos que hipotecaron la patria en 177 mil millones de dólares, y fugaron 86 mil millones al exterior, ¿no? Los mismos. ¿A cuál criticaron con sorda a Alberto Pornández? Capitalismo, ¿no? Evidentemente el capitalismo, así como está concebido, no funciona más. Me habrán escuchado, este, una y otra vez, a mí hablar de la revolución digital. Hoy sale a admitir en los propios senos del poder los banqueros más famosos de la Argentina que hay un agotamiento, una extinción del dinero físico. Bueno, ahí reivindicaba Longobardi el sector financiero, las inversiones que le iban a venir. Estamos a arreglar la deuda, no desfoliar, porque así las inversiones van a recuperar la patria. Hijo de puta, cambia el libreto. Está viejo, está amarillo, está remanido, huele a las caminas. Nunca hubo inversiones. Y cada vez que el mercado interno funcionó, fue por el mercado interno. Por lo que trabajadores, comerciantes, industriales nuestros fueron capaces, producidas juntas, para adentro y para afuera. Volvió hoy, sí, esta mañana, a las seis de la mañana, a insistir con los afastos de los hilos bolsa, que siguen las horas que en elistas atacando los hilos bolsa, y que cómo el gobierno permite semejante violencia, cómo se permite semejante estropicio. Sí, dicho así, sí que se le mueve un pelo, con una sarta de estúpidos alrededor que le festejan el tono sobrador y casi un quiste. Un tipo de un ignorante que no hizo el desequilibrio a la escuela secundaria, porque yo le puedo soportar. A un pibe de la Ferrer, que no haga la escuela secundaria, pero él, que la escuela le dará mucho al igual. Me gustaría algún día tenerlo mano a mano y poder debatir cara a cara lo que estos tipos dicen. Me sorprendió, porque, ojo, puede ser una nueva, escuchen esto, porque es muy importante, es una nueva variante discursiva que va a utilizar el poder. ¿Y lo que hizo el poder de esta mañana? alentó la separación del mapa argentino, de la independencia de Mendoza y de Córdoba. alentaron la separación del mapa argentino, eso que te estoy diciendo. Están introduciendo un nuevo veneno que hasta ahora no habíamos probado, que es el secesionismo, el separatismo, el separatismo, acá adentro, sin ningún argumento, solo por razones económicas y hasta culturales. el desprecio cultural de algunos sectores de estas sociedades es que agüezco del país al país. Y, por último, no se iba a dejar de llenar de halagos a un Macri que hoy vuelve a aparecer en escena. Un Macri que amaga a colocarse en el día de hoy de nuevo en el centro de la escena que va a hacer una conferencia con uno de los hijos de Vargas Llosa, el escritor peruano. Vargas Llosa, sí, el mismo que era de izquierda revolucionaria, ahora se transformó en un papanata de la derecha neoliberal conservadora. Por eso me encanta que que podamos observar al detalle en písperas de la independencia cuál es la agenda del poder real. Mentirnos, traccionarnos o invindicar el capitalismo financiero, tratar de elevar a los peores, proteger a los ladrones, tomarnos de estúpidos, tomarnos de estúpidos. Por eso me alegro de la importancia de estas editoriales cada mañana. Lo que dije ayer, hoy lo levantó Página 12 y me gusta que las cosas repliquen y tenemos un rebote en Radio 4 como pocos tienen, ¿no? Por eso Radio Mitre se salió de Radio Cut porque ahí se acaban todas las mentiras. Cuando todos vemos cuántos mensajes recibimos cada voló, ahí se acaban las encuestas cruzas. Cada tanto me voy a ir metiendo en la agenda del poder para entender qué es lo que quieren que discutamos. Estamos preocupados porque ellos también ven el final. Y el final que ellos proponen, la pospandemia que ellos proponen es la dolarización llevada al extremo, la dolarización que sería la entrega total y definitiva de nuestra patria. por eso en víspera de nuestra declaración de la independencia voy a indicar a los que la construyeron, a los que la declararon, a los que después de seis años en un proceso que arrancó el 25 de Amado de 1810 y empezó a consolidarse añadiendo a esto la guerra de la independencia el 9 de julio de 1816. También reconocer al artidismo, a don José Lerobal de Artigas, el protector de los pueblos libres que ya un año antes había planteado la independencia, una independencia anti-origarquista, anti-imperialista, que además de la independencia y la libertad nos trajera aparejada la igualdad. Por eso mi reconocimiento a todos aquellos que durante 200 años construyeron este presente que hoy tenemos de un país que quiere ser a pesar de esa brutal minoría oligárquica que se empeña en enfrentar nuestras esperanzas todos los días. que tengan muy feliz día de la patria y el ver de nos vemos. Un abrazo grandote para todos. ¡Gracias! 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 Gracias.